Este tema de naturalizar, mira la importancia del nombre, naturalizar, es lo que los chicos tienen que tomar conciencia. Y quienes trabajan con esos chicos, las profesoras, las encargadas de eso, aman la naturaleza también. Por lo tanto, eso al traspasar ese calor, ese cariño a la naturaleza, los niños absorben y son los que encargados de enseñarle a los adultos mayores en sus casas. Nosotros firmamos un compromiso como equipo pedagógico, donde íbamos a mantener estos cinco espacios al aire libre, donde trabajamos todo con la naturaleza. Los niños, desde que empezamos las experiencias, ellos están en todos los sectores trabajando y con la ayuda de las familias hemos ido implementando los espacios. En la educación parvularia, desde que los niños ingresan al jardín infantil, todo es un espacio educativo. Los patios, todo. Porque aquí estamos en una etapa muy distinta, una etapa donde el niño interactúa desde que ingresa al jardín infantil. Programas como este, como Naturalizar, además cumplen con un objetivo precioso, que es tempranamente avanzar en que nuestros niños sean ciudadanos globales, que nuestros niños sean los primeros en amar la naturaleza, comprometerse con la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!